Habíamos jugado dos partidos de práctica antes de empezar el torneo y los dos nos ganaron, entonces teníamos ese clavo, de hecho estamos ajustando errores que teníamos, el profesor viene trabajando muy bien con nosotras, bastante fuerte, de hecho Cuba es un rival bastante difícil, entonces habíamos estudiado un poco hoy día por la mañana y esta semana también sabíamos que iba a ser difícil y bueno, lo logramos. ¿Cuáles son esos errores que has mencionado? El profesor nos exige mucho el bloqueo y el saque, y si el saque funciona es más fácil para el bloqueo. Se va avanzando pasito a pasito, se tiene ya 10 puntos sumados. Sí, de paso a paso, porque bueno, esto es parte de la preparación, nosotros tenemos un objetivo que es Tokio 2020, entonces vamos de paso en paso y avanzar nomás. Sales de titular, ¿no? De hecho una responsabilidad, ¿cómo tomas esto? Bien, feliz, creo que es por el trabajo que he tenido, he trabajado bastante todas estas semanas que estamos con el profe también y él ve el resultado, así que me pone de titular, así que feliz yo. La última, físicamente, ¿cómo te encuentras? Sé que le sacan la mugre, literalmente, en la parte física. Sí, bueno, del que llegó Rafa más o menos, hemos bajado 4 kilos, por lo menos yo creo, y nada, trabajar bastante, que es lo que es fundamental acá también, ¿no? Invita a la gente para que venga a apoyarlos, ¿no? Este colisio tiene que estar yendo todos los días. Sí, no se pierdan, los partidos están muy buenos, están divertidísimos, así que por favor vengan y apóyenos, que su grito va a ser importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.